Guillermo Edo es gerente de fábrica de Loimar. ¿Cómo está la situación hoy, Guillermo, después de todo lo que pasó? Mirá, hoy se hace muy dificultoso. Es como estar remando en dulce de leche y con dos palillos. El daño que se ha causado en casi 18 meses de bloqueo fue... Bueno, está a la vista. No, nosotros estamos manejando las líneas en los diferentes momentos del proceso donde vas desayunándote de las cosas que faltan o de las cosas que se han deteriorado por el solo hecho de paso de tiempo. Cuando ustedes volvieron después de 18 meses, ¿cómo encontraron la fábrica? Destruida, destruida. Los techos volados, fíjate vos que se llegó a soldar los accesos a los galpones, las puertas de los accesos a los galpones para evitar el saqueo. Así que, por otra parte, no dejaban entrar a cualquiera, con lo cual, en la medida que pasé el tiempo y manejando los ingresos de día y de noche, era muy difícil tener control de la planta. Guillermo, ¿y cómo se va rearmando la planta? Porque hoy está produciendo, no al 100%, porque todavía falta reconstruir ciertas partes. Así es, vos pensá que nos comimos todo el capital de trabajo, con lo cual tenés que recomponer eso en ausencia todavía de las líneas bancarias. Entonces, estamos tratando primero de justamente manejar esas inhibiciones y presentar las distintas carpetas en los bancos como teníamos antes. No es lo mismo financiarse en un mes con alguna operación anticipada, a financiarse en cinco años. Así que estamos peleando la puesta en marcha. De cualquier manera, hoy ya estamos en el 30%, como dijimos antes, nos hemos perdido de estar en la ola de reactivación de la construcción ya más de un año. ¿Hoy qué se está fabricando en Loimara? Hoy se fabrica, está en la producción en las dos plantas, se fabrica el piso en todos sus formatos y en todos sus modelos, y se fabrica también el ladrillo hueco, también en todos sus formatos y de cerramientos importantes. ¿Cómo ves el futuro de la empresa? El futuro de la empresa en este contexto, bueno, de tener que refundarla de alguna manera, pero en un contexto donde la construcción no ha parado. No ha parado, exacto. Por ahí eso es lo que uno le deja un poco esa sensación sin sabor, decir cómo perdimos tanto tiempo de haber aprovechado la cresta de la ola y que no se hubiera arrancado de un nivel más bajo, ¿no? Porque en un momento del conflicto la planta de piso concretamente estaba produciendo 50.000 metros cuadrados, 60.000 metros mes, sin problema. El ladrillo ya tenía alguna tendencia de mercado, por ahí ya en decadencia, pero en el caso del piso, y hoy estamos a la mitad de esa producción, increíble, ¿no? Sí, sí, pero con perspectivas positivas, digamos, en el mercado. Positivas totalmente. ¿Y qué significa la marca Loimar en el mercado de la construcción argentina? Es una marca reconocida por excelencia. De hecho, uno lo ve ahora con la devolución de los clientes que vuelven a tener los productos nuevamente, que lo ponen de manifiesto. Nosotros estamos muy agradecidos con todo ese conjunto de personas que estuvo dispuesto a acompañarnos también. Y todavía, Claudio, porque todavía estamos en esa remontada, estamos subiendo una montaña, estamos más cerca de la cima, pero todavía estamos subiendo, y todavía tenemos algún tropezón, y todavía hay una cuesta más escarpada, digamos, todavía es complicado, ¿no? Así que también nos encontramos con gente que nos acompañó. Personas, por supuesto, como decía mi padre, adentro, la empresa en su totalidad, porque la empresa somos todos, todos nosotros, ¿no? Y personas que también de alguna manera son parte de la empresa, que son los que están afuera, ¿no? Los proveedores, los contratistas, bueno, de distinto tipo, de distinto orden, que también con esfuerzo dijeron, sí, vamos a acompañar. Ingeniero, usted cuando, no sé, capaz que pensaba que había vivido todas en la Argentina, digo, con el campo, la construcción, la hotelería, le llega esto. ¿Y usted qué aprendió? Bueno, yo recordé, y estoy muy, muy gratificado de haberlo hecho, que lo que uno tiene que hacer es fiel a sí mismo. Yo, una vez más, aprendí que cuando aprendí, recordé, experimenté, que cuando uno es fiel a lo que cree, bueno, le cierran muchas cosas, ¿no? Esa es la cosa que uno tiene que discernir, que tiene que preguntarse, pero esto, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Yo no sabía cómo iba a ser el final. No se sabía cómo iba a ser el final. Pero dije, si yo quiero ser fiel a lo que creo, a lo que me han enseñado, a lo que he aprendido en mi casa y con aquellas personas que me marcaron en la vida, yo tengo que ser fiel de esta manera. Y eso fue lo que saco, lo que saqué de esto. Bueno, después son todas las consideraciones que uno puede hacer de las cuestiones propias, de lo que es un conflicto largo, qué sé yo, pero es una pregunta que me hace de persona a persona. Yo le contesto como persona. Esto es lo que yo aprendí, lo que recordé, lo que una vez más pude confirmar, digamos. Hay que ser fiel a lo que uno cree.